mira nada más como se llenan la boca de criticar lo que hacen los de enfrente porque criticarse a sí mismos pues les cuesta mucho trabajo este es lo que les pasa esto les pasa a todos los políticos a xochitl obviamente le pasa hoy sí criticó al más infame de todos los merolicos del mundo porque volvió otra vez a atacar a ciro gómez leiva y a otros periodistas ya ven que para él es deporte nacional y obviamente de esto se agarra xochitl galvez para decir que lópez pues está provocando pues los ataques a la prensa le dice que mejor hable de lo que pasó en tescapilla le dice que mejor hable de los migrantes secuestrados etcétera etcétera pero miren hay que recordar quién está detrás de xochitl galvez a ver está el pri y está el pan que no se acuerdan lo que hacían ellos durante sus últimos dos sexenios en el caso del delincuente peña nieto y en el caso del delincuente calderón qué fue lo que hizo calderón con carmen aristegui qué fue lo que hizo el pri con tantos pero qué hizo javier duarte a poco ustedes se tragan el cuento que lo que le pasó a los periodistas en el sexenio de javier duarte en veracruz no fue directamente orquestado y ordenado por él es claro que no hombre es una evidencia de es tan claro entonces es lo que enferma de estos políticos que deberían cerrar la trompa y en lugar de señalar a los de enfrente hacer una autocrítica esa que es tan urgente que no la conocen escuchen a xochitl galvez haciendo un lópez obrador señor presidente apenas está empezando el año y usted de nuevo está atacando a periodistas libres e independientes vivimos en uno de los países más peligrosos para ejercer la profesión periodística los ataques desde la tribuna más poderosa del país no ayudan a la libertad de prensa ni protegen la seguridad de los periodistas mi solidaridad con todos ellos quienes son atacados desde la conferencia mañanera en especial con ciro gómez leiva quien durante este gobierno fue víctima de un atentado contra su vida la violencia de las palabras antecede la violencia de las balas presidente por qué no enfocarse en los temas que preocupan a la gente por qué no dice nada del dramático caso de 31 migrantes secuestrados en tamaulipas de los 14 desaparecidos en tescapilla estado de méxico o de los 12 secuestrados en tasco guerrero hay que trabajar por la seguridad de los mexicanos no distraerse con fobias y enojos lo invito a decir siempre la verdad en sus propósitos de año nuevo vamos a trabajar por méxico los mexicanos merecen más vamos a trabajar por méxico el nuestro Gracias por ver el video.